Buenas, buenas campeones, bienvenidos como siempre a este tu canal Hoy estaremos revisando la tabla de posiciones posterior a esta fecha 10 de las eliminatorias a Qatar Sudamérica 2022 Pero antes de arrancar chicos con el video te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal Es totalmente gratis y me apoyas un montón Por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo Subo videos sobre fichajes, noticias, dale duro a ese botoncito rojo Deja tu like y tu comentario también Ojo es importantísimo para que YouTube recomiende el video a más personas Y podamos seguir creciendo familia y sin más ¡Dentro video! La selección brasileña hasta el momento en que estoy grabando el video va ganándole a Perú Hasta el momento evidentemente incluso si llegara a perder la selección brasileña Seguiría manteniendo esta posición Como sabemos tiene una gran ventaja sobre sus siguientes perseguidores Por lo que no tendrá problema para mantener el lugar En la próxima fecha recibirá la visita de Venezuela La selección de Argentina logró derrotar a Bolivia Mantiene su posición por lo pronto Ya que como sabemos Brasil está muy bien posicionado Con muy buenos puntos Y en la próxima fecha deberá visitar a la selección de Paraguay Uruguay consiguió una agónica victoria sobre la selección de Ecuador En los últimos minutos del partido Cosa que lo coloca en la tercera posición de la tabla de posiciones En la próxima fecha recibirá la siempre dura visita de selección Colombia La selección de Ecuador posterior a su derrota Sobre el final una derrota bastante dolorosa Bajó un puesto y se ubica cuarto en la tabla de posiciones En la próxima fecha recibirá la visita de Bolivia La selección Colombia logró obtener una durísima victoria Ante la siempre dura selección chilena Que siempre hace muy buenos partidos a la tricolor Sin embargo logró conseguir sus tres puntos Mantiene su quinta plaza en la tabla de posiciones Y en la próxima fecha deberá visitar a Uruguay A pesar de la gran victoria de la selección de Paraguay Sobre la selección venezolana No logró escalar posiciones y se mantiene en la sexta posición En la próxima fecha deberá recibir a la selección argentina Hasta el momento de grabado el video La selección peruana va perdiendo contra la selección de Brasil En un partido que será bastante complicado Sin embargo aún si llega a remontar la selección peruana Mantendrá su posición número 7 en la tabla En la próxima fecha la selección peruana Recibirá la visita de Chile Chile suma otra durísima derrota Esta vez contra la selección Colombia Creo que esta derrota dejaría prácticamente fuera El entrenador de la selección chilena A espera de lo que pase En la próxima fecha deberán visitar a la selección peruana Bolivia suma otra derrota Esta vez contra la selección argentina En las últimas fechas le está costando muchísimo Sumar puntos Se ubica novena en la tabla Y en la próxima fecha deberá visitar a la selección de Ecuador Venezuela nada que levanta cabeza Sigue décimo en la tabla Suma otra derrota esta vez contra la selección de Paraguay En un 2 a 1 La próxima fecha además deberá visitar a Brasil Bueno chicos esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos Nos vemos